Que sabes de cordilleras, si no naciste tan lejos Hay que conocer la piel que corona el ventisquero Hay que recorrer callando a los atajos del silencio Y cortar por las orillas de los lagos un reino Mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros La viuda blanca en su puta, la maldición de la miedo Llevo a mi viejo esta noche a la real ganado ajeno Junto al paso de atacarlo a la entrada del invierno Le preguntaron a golpes y el respondió por silencio Los ángeles, Santa Fe fueron pueblos del infierno Hasta mi casa llegaba la ley buscando al cuadrero Mi madre escondió la cara cuando el novio del cerro Y arriba en la cordillera la noche estaba en sus huesos El que fue tan hombre y solo llevó la muerte en su arrepentir Nosotros cruzamos hoy, todos los rebaños del bueno Arriba en la cordillera, no los veo lanzar ni el viento Con tu orgullo me querría, no los llegaran a él Pero el viento no sabe donde esté tu río, mi viejo Con su verdadero hombre pobre y dos más en el pecho ¡Otra! 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 ¡Otra!